1, 2, 3 Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelo si al hacerlo me descaras no quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente quiero que me trates suavemente quiero que me trates suavemente te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento y esa inconstancia no es algo heroico es más bien algo de enfermo no quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente quiero que me trates suavemente quiero que me trates suavemente 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 Loca, loca, loca Te volviste loca Y vi pararte frente a mí Que te habías enamorado Hace unos años sin decir nada Entonces la ilusión Confirme en su tiempo Loca, loca, loca Te volviste en mi vida Que te habías enamorado Hace unos años sin decir nada Entonces la emoción Confirma sentimiento Y qué mala suerte en el amor Y buena suerte en el juego Hay que decirlo Te vuelvo a dar la gracia Me muero por saber qué pasó contigo En todos estos años en que no nos vimos Me muero por saber qué pasó en tu cama Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama La que me dice por qué La que pregunta por qué Hoy, qué mala suerte en el amor Ni buena suerte en el juego Lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las ganas Que mala suerte en el amor Ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las ganas Te vuelvo a dar las ganas Música 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 Vuelve a descubrir Vuelve a pensar que todo es parte de una gran comedia Música Encima frente a ella Vuelve a pensar que todo es parte de una gran comedia Música 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 Vuelve a descubrir Música Vuelve a pensar que todo es parte de una gran comedia Música Encima frente a ella Música 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 Y así a sentarte en todo Eres mujer como lo tanto oroz Te llaman linda y te llaman soledad Te llaman linda y te llaman soledad ¡Gracias!